El Economista Televisión La Secretaría de Turismo del Estado de Baja California presentó los proyectos de obra pública turística, los cuales representan una inversión superior a los 1.290 millones de pesos. En conferencia de prensa, el titular de Sectur, Oscar Robledo Carignan, acompañado por el director de Planeación y Fomento de la Inversión, Francisco Patiño Jauregui, expuso que la dependencia estatal tiene previsto invertir más de 112 millones de pesos en obras, como un parque público de playa en playas de Tijuana, mejoramiento de imagen urbana, así como un programa de señalamiento para la ciudad. Asimismo, mencionó que para playas de Rosarito se tiene contemplado la creación de una ruta ecoturística en el Cerro del Coronel, para Tecate el equipamiento urbano en Avenida Juárez y para Ensenada el programa de señalamiento turístico del primer cuadro de la ciudad, así como el mejoramiento de espacios públicos en el porvenir en el Valle de Guadalupe. Aunado a lo anterior, refirió que gracias a la gran coordinación con las otras dependencias tanto estatales y federales, se tienen contempladas obras por más de 1.178 millones de pesos que impactarán al sector turístico, como lo son las mejoras en carreteras y caminos, así como rehabilitación de áreas como el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Por otra parte, para la inversión turística privada, explicó que la sector estima captar un 10% más que en 2017, lo que se traduce en más de 3.334 millones de pesos para segmentos como alimentos y bebidas, desarrollo inmobiliario, turismo de salud, hospedaje y servicios complementarios. Añadió además que para este 2018 esperan la apertura de ocho nuevos hoteles de cadena en el estado, lo que adicionará 910 cuartos a la oferta ya existente, con una inversión total de más de 1.630 millones de pesos. El Economista Televisión El Economista Televisión